Hola a todos, mi nombre es Arkant y aquí les traigo la guía del nivel número 7 de Tomb Raider 5. Ah, our unannounced visitor. I fear you have an item in your possession that I require. To be used in your continuing quest for world peace, I presume. World peace, not entirely my purpose in pursuing this artifact. This artifact contains untold power, power of which the likes of you will never harness. If you wish it, you may have it, but you will regret it. The world may regret it. Hand it to me and I may spare you. On your head be it. Take her to the torpedo room and the jactar into the ocean. Sergei, listen to me. You don't know what you're dealing with. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! De pasado me gasté todas las balas rojas, ajá, solo me quedan las azules, con las cuales les tienes que disparar muy cerca si quieres que hagan daño. ¡Oh, sorpresa! Las municiones que nos vamos a encontrar aquí. ¡Oh, sí, bebé! ¡El águila del desierto, una vez más! Muy bien, muy bien, este nivel es bueno, sí, señor. Aparte que ya es el último de esta parte del submarino y de Rusia y todo eso, así que vamos a acabarlo con broche de oro. ¿Qué les parece? Aquí hay que tener cuidadito porque eso quema y sí, tengo que admitirlo, me he quemado unas cuantas veces. Pero ya lo verán luego, ya saben en qué video. Sí, 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 les tengo preparado ese video. ¡Y oh, sorpresa! Aquí también tenemos las usis. Yo no entiendo por qué. O sea, es el último nivel, casi no hay enemigos y aquí nos dan todas las armas del mundo. O sea, todas las que nos tuvieron que haber dado desde el principio, nos las dan. Bueno, de hecho sí nos dan esas en el principio, pero nos las quitan. ¡Oh, es que hace mucho que no los juego! Pero bueno, como pueden ver, justamente cuando íbamos a cruzar esto, ajá, se le ocurre a los cables de electricidad caerse en el agua, lo cual convierte el agua, pues, en agua electrificada, así que no deben de tocarla. Si se llegan a caer, pues, lo bueno es que no mueren al instante, así como electrocutados. Les va bajando la vida poco a poco, así que pueden correr todavía. ¡Vamos a matar a este pequeño! ¡Adiós! Yo no entiendo, yo no entiendo por qué. Estos son los malos del ruso, este, ya no sé, ¿no? Ya se murió, si pudieron verlo en la cinemática. ¿Por qué me siguen atacando? Digo, ya el submarino se va a ir al carajo, todos se van a morir. Y, o los rusos son muy leales, o, o no sé, la verdad. Pero bueno, tenemos que regresarnos con cuidadito por aquí, porque no nos creemos. Bueno, no quiero perder nada de esa luz. Vamos bien, eh, con lo del reto de no usar botiquines. Por el momento va todo muy bien. Aquí voy a brincar. Perfecto. Sí, tengo que tener cuidado porque arriba, en el centro de ese pasillo, hay unas lámparas que si chocas con ellas, pues, no alcanzas a brincar bien, así que después tienes que brincar como que más a la derecha o izquierda, y así. Y, pues, bien, vamos a darle aquí a la derecha, vamos a ir después, porque ahorita también está electrificado. Tenemos que bajar la, ¿cómo se llama? La luz, ajá, para que podamos cruzar por todos lados sin problema. En este nivel vamos a encontrar nada más y nada menos que dos secretos. Ya no son tres, o sea, como que ya se acabó la tradición. Aquí a la izquierda está otro cuarto también electrocutado y todo eso. Ignórenlo por el momento. Vamos a hablar con el pequeño capitán de este barco. Bueno, el submarino, ¿no? Oh, Dios, estoy muy distraído. Con el pequeño capitán del submarino. Vamos a hablar con este barco. Vamos a hablar con este barco. Yo sabía que el de Sergio sería el final de nosotros todos. Nosotros infectamos mi barco con su gracia. Y ahora somos todos domos. Tenemos una oportunidad. El pod de escape, dale, te ayúdame. Yo lo hago solo para ayudar a mi hermano. Él babbles sobre el Espíritu del Espíritu, y me trajo el maldito por dinero para alimentar nuestras familias. Y ahora, para estos... ...corses... ...puedes levantar para los peces. Yarofer, puedo ayudarte. Pero tienes que ayudarme. El barco está empezando a impactar en el océano, y luego el tiempo es el tiempo. ¡Nos vamos a ir! ¡No! Los escape pods no tienen un interno adecuado. Puedes encontrar... ...oxygen tanks en mi estateroom. I hear... ...muy ship... ...dying. Los interno adecuados... ...es... ...splendering. Oh, he visto esa cinemática tantas veces, Dios mío. ¡Ja, ja! ¡Pero bien! Vamos a continuar, ahora sí. Esta va a ser la buena, sí señor. Tenemos que irnos por aquí arriba para dos cosas. La primera, apagar la luz, como les había dicho. Digo, pues, quitar la electricidad y eso. Y conseguir un secreto, pero eso va a ser al final. Y como les había dicho, pues vamos a hablar un poquito sobre la lanza del destino, que esta vez no es nada ficticio, entre comillas. Es ficticio todas las loqueras que hace como explotar y todo eso, ¿no? Pero... Según esto, sí existe. La lanza del destino, o la lanza sagrada, o como la quieran llamar, es la lanza que se supone con la cual perforaron el pecho izquierdo de Jesús. Ajá, cuando estaba crucificado, ya saben, para los que leen la Biblia y eso, este... Le picaron el pecho así, para ver si todavía estaba vivo. Y no, pues ya estaba muerto. Eh... Esa lanza se supone, pues, que se hizo poderosa y guau guau. Y en el contexto de este juego, esa lanza es, pues, súper poderosísima. Eh... Nadie la ha podido controlar. Y eso, antes se supone, los romanos en las batallas la llevaban con ellos para... Este... Ganar. Y sí, por eso fueron grandes conquistadores. Se supone, ¿no? Otra teoría también es que Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, fue el que consiguió la lanza y por eso, eh... Fue tan fuerte su conquista al principio. Y luego, pues, supongo yo que la perdió, porque igual al final perdió la guerra. Ja, ja. Pero bueno. De eso se trata, más que nada, la lanza del destino. Eh... Como les digo, hay muchas lanzas que se supone son la verdadera. Hay como, uff... Unas ocho, yo creo. En el Museo de Viena, en el Museo de Roma... Así hay una para cada ciudad europea, yo creo. Ja, ja, ja. Pero bueno. Yo no sé, la lanza del destino. Está como, otra vez... Estaban vendiendo... Como astillas de la Cruz de Cristo y yo... ¿Eh? Ja. O sea, esa astilla tiene dos mil y cacho de años. Y... Dios mío, no puede ser. Ok. Ay, la gente, la gente. Pero bueno. Oh, Dios. En fin. Ja, ja, ja. Sigamos adelante. Este, aunque no lo crean, es el camarote. Eh... Según yo, dice camarote. No sé ahora cuando subtitule la... Cinemática. Voy a investigar bien qué es esa palabra. Pero según yo, dice camarote. Y esto no parece camarote. Parece más sala de conferencias. Pero aquí se encuentra la segunda... Este... Cápsula de oxígeno. Como quien dice, ya acabamos el nivel. Lo único que nos falta es matar a estos dos pequeños amigos... Leales a su líder mafioso. ¿Qué ha de haber sido secta religiosa? Digo, para que sean tan... Tan persistentes. Si... Si me estuvieran pagando por hacer un trabajo y se muere el jefe... No, pues sabes que ahí estuvo, dices, ¿verdad? Ya, ya. Se acabó la chamba. Se acabó el contrato. Y esto no. Leales, eh. De ser secta. Ay, aquí tienen que tener cuidado. Tienen que brincar desde el puro centro del cuadro. Si no se quieren quemar y eso. Pero bien. Aquí ya pueden pasar. Solo que se me hace más rápido cruzar por aquí. Ja, ja, ja. Todo bien. Y aquí vamos a encontrar nada más y nada menos que... El primer secreto del nivel. Muy bien. Como vieron, cuando los últimos dos amigos que matamos ahorita... Eh... Uno tiró una llave. Esa llave me va a servir para conseguir... Ajá. El segundo secreto. Ya he muerto aquí antes, muchas veces. Si señor. Eh... El segundo secreto. Eh... Donde les había dicho. Ahí donde apagamos la electricidad y eso. Y pues así. Oh dios. Otro nivel de Tomb Raider que se nos va. Ya nos quedan dos nada más. Dos temáticas. Lara chiquita y Lara consiguiendo el dichoso iris. ¿Cuántas veces ha salido ese iris? Creo que esta es la última vez que sale en este Tomb Raider. Porque ya había salido en el... La primera vez que lo vi fue en el Tomb Raider 3. Donde no te explica nada ni que onda. Luego salió en el Tomb Raider 4. Cuando Lara está chiquita. Y luego vuelve a salir ahorita. Cuando Lara lo vuelve a conseguir creo. O lo... Consigue por favor. No, no entiendo. No sé. Ya lo investigaré luego. Si señor. Y pues así. Vamos a conseguir. El segundo secreto ya para terminar este nivel. Como les digo ya lo pueden terminar ahorita. Solo que pues... ¿A qué venimos nosotros? A conseguir los secretos. Si señor. De hecho aquí también te intriga un poco. Porque hay otra puerta. Aquí adentro. Ahí al fondo a la derecha. Hay otra puerta con llavecita y todo. Pero... No... No la puedes abrir. O sea ya no hay llave. Es como también en el primer nivel de estos de Rusia. Hay otra... Hay una puerta con llave. Que tampoco puedes abrir. Que es cuando estás... Despuesito de la cinemática. Cuando se están subiendo todos al... Al submarino. Eh... Vas a agarrar unas cosas. Unas municiones creo. Y... Por la parte de arriba ya hay una puerta también. Que no puedes usar. Es como que... ¡Ah! ¿Por qué ponen cerraduras ahí? Si no las podemos abrir. ¡Ah! La imaginación güey. Que habrá detrás de esa puerta y eso. Lástima cuando... Cuando te das cuenta que en realidad no hay nada. ¡Ja ja ja! Está todo vacío atrás. Una vez me tocó ver eso. Hacer un truco en Zelda. Ocarina of Time. Donde te podías meter al castillo del Ganon. Antes de que... De... De meterte oficialmente por la puerta. Y veías que era todo vacío. Ajá. Por dentro. ¡Ah! Tristo. Muy triste. Pero bueno. ¡Ah! Como nos gusta desilusionarnos. Vamos a meter aquí... El nitro. ¡Bien! Y vamos a meter aquí... El oxígeno. ¡Bien! 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 ¡Bien!